Chila, porque tenemos victoria, tenemos coronas allá en el cielo Santo, santo, santo es el nombre de él ¡Oiga mi amigo! Que espera el pecador, mi señor Que vengas de sus pies por amor ¡Diga! Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la entrada en su mansión ¡Galernos! Tengo en gloria, ¿dónde está mi señor? ¡Galernos! 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 Tengo en gloria, ¿dónde está mi señor? ¡Galernos! 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 Si sirvo a mi señor con amor Espero calarlo más allá Si en la tumba estoy y si uno El Señor de ahí me levanta Calarón Cuesta tu bocilla Tengo en gloria Donde está mi Señor Mi reina Calarón Tengo en gloria Donde está mi Señor Mi reina Única hay sin luchas y pruebas Único momento que nada hacía me lo quechó Pero nada hacía me lo quechó Santo, santo, santo es tu nombre Si al aplauso, si al aplauso, si al aplauso al poderoso Raja Pomerchakr Ketat Tmo van a abandonar al ministerio Me e ter pastor A tu compare ministerio a ver Dios si alguien cablo está sirviendo con malas ganas déjalo allí si alguien cablo como crea la obra de Dios porque cada quien corona con Cristo Jesús